El reencuentro más esperado del final de temporada de Supervivientes por fin se ha producido. Anabel Pantoja y Julen Pereira se volvieron a ver las caras desde su última vez en Honduras. Tras un efusivo abrazo, se dieron cuenta que se echaban mucho de menos. Ambos quisieron ser discretos al darse dicho encuentro, pero no pudieron ocultar la emoción. Anabel Pantoja entraba eufórica a los estudios reencontrándose con familiares y amigos pero recatada con Julen. Incluso Jorge Javier Vázquez cuestionó que la sobrina de Isabel Pantoja no hubiera saludado con un besos a su novio apenas lo vio, después de semanas sin verle. Todo ha indicado que Anabel ha querido ser cautelosa y que está enfocada en recobrar el tiempo que no ha estado en casa y anhela reencontrarse con sus seres queridos. Es así como Anabel se mostraba de lo más fría con Julen Pereira en su primer encuentro, muy al contrario de los que se esperaba de la superviviente. En todo momento, evitó declararle públicamente su amor, y esto se notó mucho, tanto para los presentes en la gala como para la audiencia. Su frialdad as llamaba la atención de Jorge Javier Vázquez, que no dudaba en comentarle a la influencer su sorpresa por su falta de efusividad con su novio. La frialdad de Anabel de inmediato se convirtió en titular de la noche, y periodistas de Europa Press no dudaron en preguntarle por qué decidió tomar esta actitud durante la gala de la gran final de supervivientes. La ex de Omar Sánchez justificó su actitud haciendo referencia a cómo se ha sentido con la presión de los medios a su llegada. Sí ha habido beso pero hay que recatarse, aquí te sueltas y no veas cómo te ponen, explicó. Hay que recatarse. Se conoció además que Anabel Pantoja tuvo un encuentro con Omar Sánchez detrás de cámaras y que compartieron unos minutos a solas en el camerino, una actitud que le habría resultado un tanto incómoda, pero de la que no quiso referirse. Acabo de llegar, estaba aislada y ahora es volver a la realidad.